¿Qué pasaría si algunas predicciones de la Biblia se comenzaran a ver reflejadas durante estos años? Irías a Mise, comenzarías a orar o ya, lo que Dios quiera. Comenta que lo estaré leyendo, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! En el 2025, Dios lleva al cielo a más de 90 millones de personas, lo cual provoca caos en el mundo y aparece un nuevo líder carismático de las Naciones Unidas, el cual comienza a llamar la atención pero se preguntan, ¿es el nuevo Jesús o será el anticristo? Las personas comienzan a desaparecer para ir al cielo, mientras que otras no recuerdan haber visto nada de la Biblia. En el mundo existen varias versiones, desde extraterrestres hasta fenómenos naturales del tiempo. Así que para aclarar el asunto, Jonathan Stoigl decide comprar el sistema de información más grande del mundo llamado Edén, con el fin de crear un templo para una nueva religión, ya que la gente ya no cree en el gobierno y evidentemente la tasa de criminalidad aumentó, al igual que mandarse con San Pedro ellos mismos. Uno de los que perdieron a su familia es el piloto Ryeford. Él revela que su esposa Irene había estado tratando de llevar a su esposo con Dios, pero él nunca le hizo caso a su esposa hasta que un día cambió todo, pues resulta que la mitad de pasajeros desaparecieron en medio de un vuelo. En la parte de la noticia vemos a un periodista llamado Book, quien presentó un programa de desapariciones. Él menciona que a partir de que sucedió esto aumentaron los delitos, pero una experta pronostica que en realidad esto solo es el inicio, ya que empeorará cada vez más y más, e incluso habrá una nueva ola de desapariciones. Book estaba atónito ya que la médica le dice que no hicieron los pronósticos ellos, sino el pronóstico fue hecho por computadoras. Book le dice que a dónde sacaron esos datos o cómo llegaron a esas conclusiones, pero en el momento en el que preguntan esto, la transmisión se corta. Book enojado va a investigar quién cortó la transmisión y por qué la hicieron, por lo que al llegar con su jefe, éste comienza a decirle que las personas han perdido a seres queridos, y es justo que sepan qué es lo que está pasando. Pero en ese momento es interrumpido por la secretaria, quien es un embajador de Rumania, está siendo considerado para el nuevo secretario general. Luego de la noticia, su jefe le dice a Book que no tiene que meterse en estos asuntos, y tiene que obedecer de órdenes porque al final es su jefe. Book enojado va a la sala para poder escuchar el discurso, donde uno de los funcionarios llama a todos los gobiernos para crear un solo estado. Por lo tanto, deciden llamar a su amigo Dirk, el cual le sugiere que se reúnan porque ha descubierto algo muy muy grande. Al llegar ahí, le cuenta sobre un libro sobre una de las firmas analíticas que se ha apoderado del mercado, pero descubrió que ésta está pasando datos no verificados a las naciones. En otras palabras, pueden decir lo que quieran y están respaldados por encuestas falsas, ya que en realidad no tienen datos reales sobre el número y los nombres de las personas desaparecidas. Esto significaría que ellos mismos están creando esta crisis, mostrándole un diagrama que una de las pocas corporaciones está controlando el mundo. Ellos controlan más de 15 canales de televisión y también 120 de radio, e incluso entre ellos están compañías farmacéuticas y también el nombre de su jefe de Book. Book le dice que su compañía es un grupo de empresarios que dirige la televisión, y Dirk le menciona que esta familia Stone Eagle es propietaria de las empresas, y ha estado pensado en un reinicio global durante años. También nos revelan que Book se encontraba en el avión cuando desaparecieron las personas, y le muestra a Dirk que en el avión conoció a una chica increíble, mostrándole una foto. Resultando que se trata de la hija del rey, él se reúne con ella en un restaurante para ver el descubrimiento de Dirk. La conversación iba bastante bien hasta que de repente en sus celulares aparece un mensaje, advirtiendo sobre la segunda ola de desapariciones. Al mismo tiempo aparece una conferencia de la UNO dando un mensaje, diciendo que gracias a esto muchos países irán a la bancarrota, y algunos vivirán en la pobreza extrema. Por lo tanto, las Naciones Unidas aprueban la introducción de un sistema de pago unificado, Eden, el cual promete un reinicio global y también prosperidad en todas las naciones. Del lado de Book tiene una conferencia con varias personas que son testigos de las desapariciones, pero a Book no le pueden dar realmente una respuesta a una fuente confiable, y queda claro que las personas que estuvieron ahí solamente son pagadas por el mismo gobierno. Y una vez que termina la reunión, le dice que nadie pudo darle datos exactos de las desapariciones, ya que el 90% de los datos provienen de las empresas Stone Eagle, y esto lo hacen con el fin de meterle miedo a las personas, para luego declarar la adquisición del Banco Mundial. El jefe de Book estaba sorprendido porque no pudo controlarlo de alguna manera, y le prohíbe a Book compartir sus conclusiones con alguien fuera de esta institución. Mientras tanto, regresando con Ray, vemos que encuentra la Biblia en el teléfono de su esposa. Sin embargo, extrañamente cuando lo abre, no encuentra un solo capítulo. Además, la iglesia en la que iba ni siquiera existe ya y se encuentra totalmente bloqueada, y el número del pastor con el que iba no atiende. Al parecerle demasiado extraño, arriba el edificio de la iglesia y descubre las puertas cerradas, así que sigilosamente decide entrar y para su conmoción encuentra al pastor. Este último está casi mandado con San Pedro y le dice que es culpa de los hooligans. No cree que las desapariciones es porque Dios los haya llevado, sino simplemente de alguna manera lograron capturar a las personas, asegurándole que probablemente tan su esposa como su hijo estén bien. Del otro lado, Chloe es atacada, pero al defenderse su bolso cae. Sin embargo, encuentra un folleto de dicha iglesia. Sin embargo, esto provoca que se lastima el hombro y tenga que ir con una amiga médico para que pueda curarla, quien conoce a una señora que revela que está lista para ir con San Pedro. Del otro lado, Ray trata de hacer una investigación científica de cómo pudieron desaparecer las personas. El pastor le dice que en la Biblia habla de un periodo de 7 años, entre el mundo Israel y sus enemigos, y en ese momento aparecería el anticristo, un falso cristo que vendrá a engañar a toda la humanidad. Del otro lado, podemos ver que Chloe afirma que las personas están siendo controladas completamente. Pues la señora asegura que quiere ir con San Pedro porque quiere alcanzar a su hija que también se fue, pero Chloe le pregunta a la señora que si realmente Dios se va a llevar a todos los que creen, porque ella todavía se encuentra ahí. Del otro lado, Dirk estaba intentando piratear el servidor principal de Aiden, pero no logra adquirir una sola contraseña o siquiera un solo dato, y al no tener éxito, está a punto de rendirse cuando de repente recibe un mensaje de un número desconocido. Este le dice que ha estado al tanto de sus intentos por entrar a Aiden, pero para poder hacerlo le da una contraseña, y para su sorpresa al colocar el código logra entrar al sistema. Rápidamente se comunica con Book para mostrarle todo lo que ha encontrado, y al mismo tiempo llega el embajador entre multitudes para reunirse con las Naciones Unidas. Poco después, Book visita a Dirk y le muestra extrañas líneas del código. Este pareciera solamente un sistema financiero, pero en realidad no. En él incluye vigilancia biométrica y también clasificaciones sociales. En otras palabras, quien tenga el control de Aiden tiene el control del mundo entero. También le revela a Book que la persona que le envió la contraseña está dispuesta a proporcionar todos los datos. Book le dice que podría reunirse con la persona que le da la información, y en caso de que sea una trampa del FBI, puede mostrar la evidencia al público. Esa misma tarde, Book estaba preparado para mostrar toda la evidencia. Sin embargo, su asistente encuentra a alguna de ellas y llama a su jefe. Y antes de comenzar el programa, su jefe lo llama y le dice que está completamente despedido. Del otro lado, Rey llama a su hija para que se une a la iglesia, ya que lo habían convencido que realmente estaba pasando esto. Chloe trata de decirle a su padre que nada de esto es real, simplemente están controlándolo. Pero la mujer enferma que quiere ir con San Pedro escucha la conversación, y le ruego a Chloe que lo lleve con el pastor. De esta manera, ambas viajan hacia la iglesia, cuando entran por la puerta, Chloe estaba lista para escuchar a los sacerdotes. Mientras tanto, Derek llama a Book porque encontró algo muy extraño, ya que la línea del algoritmo indica tres fechas. La primera fecha declara la desaparición de algunas personas, para luego el comienzo de la segunda ola. Sin embargo, el código fue escrito mucho antes de que comenzaran las desapariciones, lo que significa que el creador de Aiden sabía todo antes de que sucediera. Al saber esto, Book intenta encontrar familiares que desaparecieron en la segunda ola, y le pide a Derek que ingrese a tres nombres en la base de datos. Sin embargo, resulta que ninguno de ellos existe. Al descubrir esto, intenta tener una reunión con la persona que les dio la contraseña, pero cuando cargado en su equipo, vemos que Derek descubre que había un boom en su auto. Al darse cuenta, advierte a los dos chicos, pero no pudo escapar y va con San Pedro. Mientras tanto, Chloe le pregunta al pastor por qué los que no creyeron en Dios también desaparecieron. Pero el pastor explica que Jesús advirtió a sus seguidores acerca de esto. Él dice que deben de creer solamente en el verdadero Señor, orar todos los días para encontrar el camino y protegerse de los desastres. Finalizando con el pastor, muestra los versículos de la Biblia que hablan sobre la ascensión, pero al ver que sus argumentos no son tan buenos, decide Chloe irse. Al mismo tiempo, vemos que Stone Eagle y el autor del proyecto le piden a Nicola que apoyen al proyecto. De este modo, solamente habría un estado mundial y controlaría en el mundo. Regresando con el pastor, sigue hablando del periodo de 7 años. Él revela que el día del juicio final sucederá en medio de este periodo, y ese día el anticristo se proclamará como Jesús, y desafortunadamente el mundo entero le creerá. Mientras tanto, vemos que Buck va a la habitación secreta de Dirk para buscar su laptop, pero lo que no sabía es que los federales ya estaban reunidos en el lugar, por lo que Buck se vio obligado a esconderse en un basurero. Uno de los agentes se enoja por haber dejado de escapar al periodista, y decide disparar al contenedor que golpea la computadora portátil. Poco después, Buck logra salir y se dirige a su estudio. Sin embargo, afortunadamente uno de sus amigos lo llama, para decirle que el estudio está completamente allanado por federales. Pero no solo eso, ya que resulta que lo inculparon porque su asistente la encontraron, con San Pedro en su bañera. Él es segura que todo lo que está sucediendo ahora, es porque descubrió información que no debía haber descubierto. Así que sin opciones, decide llamar a la única persona que confía, Chloe. Con la información que han descubierto, está seguro que tanto su madre como su hermano se encuentran en algún lugar, y no fueron con San Pedro, desaparecieron de una forma increíble como lo informa el gobierno. De este modo, Chloe y Buck van a la tumba de su madre, y solamente descubren que se encuentra su vestida. No existe ningún cuerpo de ninguno de los dos. Una vez que regresan, el pastor trata de convencer tanto a Chloe como a Burke que se unan a él. Sin embargo, Burke se niega a creer en todo esto. Burke le dice que tiene razones para no creer, mientras que Chloe le dice que tiene que quedarse con su padre. En ese momento, Burke decide llamar a Rosen Spike, contándole todo lo que sucedió hasta ahora, y que Stone está usando a Eden para sus propios beneficios. Luego de la llamada, el científico va con Nicole y le informa esto, y este último pide que lo traigan. Antes de irse, Ray le explica su esquema basada en el estudio de la Biblia. Y luego de explicarlo, Buck se da cuenta que una de las frases es la contraseña para entrar a Eden. Por lo tanto, decide investigar el esquema creado por Ray, y resulta que para construir el templo deben lograr la paz para Israel. Y esto sería muy poco realista si Stone no lo hubiera asumido. Por lo que el anticristo está entre dos personas, o es Stone o es Nicole. Pero a pesar de esto, Buck no lo cree y le dice que en realidad Eden se creó para poder controlar el mundo. Luego de irse, vemos que la mañana siguiente, Buck se encuentra con Rosen Spike, quien este último le dice que sueñó durante años el monte del templo, por lo que estaba muy feliz por la propuesta de Stone. Esto sorprende mucho a Buck, y más porque escucha el periodo del primer tratado de paz que se llevará en 7 años, creándole la duda de que si todo lo que están viviendo ahora es real. Y al ver que todos los planes están encajando, decide pedirle perdón a Dios, diciéndole que lo guía por el camino correcto. Luego de esto, contacta con su amigo, diciéndole que tenía razón y van directamente a una reunión de la ONU. Buck como periodista menciona y comienza a hablar a todos los miembros, diciéndole que lo que aprendió es que Stone no solamente quiere el dinero del mundo, sino también sumergir el mundo en un caos tecnocrático. Sin embargo, a pesar de todo esto, se sigue preguntando algo, ¿quién está detrás de todo el sistema? Al escuchar esto, Nicole se queda congelado y sucede algo extraordinario, ya que el tiempo parece congelarse, mientras Nicole se levanta, toma un arma y manda con San Pedro a Stone. Y luego de que Buck les dijera que él tomara las rindas del poder, pareciera que todos nuevamente volvieran a la vida. Buck trata de convencer a todos los miembros, sin embargo, todos le responden, ¿quién se atrevería a tocar a Nicole? Con todos los miembros de élite entrando en caos, decide llevar a su camarógrafo para poder pedirle ayuda y transmitir una información a todo el mundo. Y durante una conferencia de Nicole, de repente la transmisión se corta y aparece Buck, quien le informa a todas las personas lo que realmente está sucediendo y las mentiras del gobierno. Los federales comienzan a buscarlo, pero solamente encuentran a su teléfono, y de esta manera le da el tiempo suficiente para poder escapar y llegar hasta una avioneta, donde el pastor y Rey lo estaban esperando para poder escapar. Dentro del avión, el pastor le recuerda que son siete años antes de la segunda venida, y esos siete años controlados por el anticristo serán los peores de la humanidad. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que sin más, nos vemos. Bye.